Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, a nosotros unir de tan sencillo como tú. Gracias, Madre mía, por aquí en tu corazón, porque nos condenas y nos da tu amor. Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía. Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía. Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía. Madre mía, 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 Madre mía.